Entrevistamos a la titular de salud en el municipio, doctora, Francelia Puentes Olís, quien dijo, una de las principales encomiendas del edil es trabajar para la prevención de enfermedades. Sí, como no, mi nombre es Francelia Puentes Olís, responsable del Departamento de Salud Municipal del municipio de Ciudad Fernández. Entonces, nos pudiera comentar, acabo de tomar la rienda de este departamento, ¿cuál ha sido la encomienda de don Rafael de Zaciperson? Bueno, la encomienda que tiene el nuevo modelo de gobierno de aquí de Ciudad Fernández es, más que nada, la prevención y la promoción de la salud. Hay gran sensibilidad por parte de nuestro presidente acerca de hacer acciones preventivas y de promoción. Ya tenemos instituciones que propiamente tratan la salud. La responsabilidad del municipio es, lo vuelvo a repetir, prevención y promoción de la salud. La gente tiene que ser responsable o tomar la autorresponsabilidad de su salud para prevenir enfermedades que a la larga van a ser caras y a la larga también nos van a traer muchos problemas. Todo esto en conjunto para, pues al final de nuestra vida, tener un estilo de vida o una esperanza de vida mucho mayor del promedio que maneja la media nacional, que es de 62 a 70 años, y vivirla con mucha dignidad.